Bueno, este, escuchando la historia, creo que nos faltó contar un pedacito que ya no Entonces, es el pedacito donde mi abuelo contaba en el momento exacto que pidió iluminación para ser un instrumento porque después de la decepción que tuvo, ese sintió muy mal y cuenta mi abuelo y los que conocieron a mi abuela porque yo no puedo conocer a mi abuelita, que también faltó hablar de parte, gran parte de lo que fue mi abuelo y era porque mi abuela siempre fue como el escudo de mi abuelo, en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza y angustia mi abuelita siempre decía a mi, por tener fe, de todo eso Entonces, cuando llegó a la casa, llegó muy triste por la decepción, me decía como si hubieran dado una oportunidad y mamita le dijo, tranquilo, no se preocupe, que todo va a salir, me decía, entonces yo fue a floreo Entonces, cuenta que en la casa donde estaba el guinato, tenían una imagen del salón de Jesús, dentro de la puerta y entonces mi papito le dijo, y yo, y digo estas palabras, viejo berrión, viejo berrión a mi me ha dicho que todo lo que lo que yo ve, tu le ayudas a todo lo que lo puse a proponer con tu ayuda de nuevo y que el sitio con un corrientazo, como si era, cae un rayo y empezó a retirar un telus y el dije que le empezó a llegar la información, la información fue como cuando un día empezó a ir a las prenderías entonces él sabía que si llegaba preguntando por una herramienta y no sabía el nombre, tenía una color más cara entonces él preguntaba, ese es lo que está ahí, es el cepillo, entonces lo grababa y no preguntaba sino que si llegaba para otra prendería y preguntaba por un cepillo y mucho que agradecer a mi abuelo, tuve la oportunidad también de fabricar mi primer guitarra con él y eso sí es tener mucha paciencia, porque estos señores que se han formado, yo digo que... Con un cara este rígido se han formado muchas ausencias y es un poco difícil para ellos demostrar el amor entonces ellos les dijeron, no, no, bruto, tapado, pero eso es en realidad una forma de mostrar cariño, ¿cierto? Sí Este muchacho está cueldo Entonces, quiero interpretar, compartirles esta canción y compartirles también esta canción, hace el lunes que Papito fallece yo recibí, les decía Manuel, me quedé con él en el hospital desde la una de la tarde yo llegué y me escondí una pesita que mi esposa me había hecho y yo llegué con una guitarra y yo dije, bueno, me voy a poner a cantar y pues yo ya sentía que estaba muy cerca la partida y realmente ya estábamos pidiendo que pueda partir tranquilamente Entonces, empecé a cantar una, dos, tres, cuatro, cinco de la tarde ya había cantado todas las canciones que me sabía y ya había repetido como tres o cuatro Entonces, yo dije, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Entonces, en ese momento, yo voy a intentar escribir una canción y intenté con muchos ritmos y ninguna pesaría hasta que empecé con un bolero yo casi no sé música colombiana y de esos ritmos, terminaremos un poco pero me empezó a llegar con un bolero y como que al vivo le gustó pues, no, ni hablaba ni nada pero la canción empezó a fluir y, bueno, esta película se llamaba El Roble Mientras cante el corazón de ese instrumento que has creado a tu imagen cantaremos juntos la canción de la memoria del sonido del laurel y del cumino que acaricia una galopa con mis manos contaré que tenemos una linda historia la historia de aquel que tuvo tanta fe que logró lo imposible y la esperanza vio nacer su herencia y una vidara una tradición que nos alimentó y continúa alimentando nuestro ser ser son los frutos de tus semillas y no hay dolor cuando se aprende a valorar en vida seré tu voz y tu ejemplo será la luz que me guía no existe el temor si crees en los milagros si confías yo te agradezco por darnos la vida por enseñarnos que existe el amor y no hay dolor y no hay dolor cuando se aprende a valorar en vida seré tu vida seré tu voz seré tu voz y tu ejemplo será la luz que nos guía no hay dolor no hay dolor no hay dolor si crees en los milagros si confías yo te agradezco por darme la vida por enseñarme lo que es el amor te agradezco ¿Qué pasa? Canto para recordar, si el miedo llega y no me deja pensar. Inhalo profundo y suelto al viento un canto de agradecimiento. Agradezco que el amanecer nos traerá un nuevo comienzo. Canto por la libertad, si el pasado llega y me quiere encerrar. Abro mis ojos, miro al fuego y mi pasado le entrego. Para que disculpas y pesares los conviertan en alimento. Sembraré en la tierra una canción. Cantaré una linda promesa. Cuidaré de lo más sagrado. Llenaré mi vida de esperanza. Sanaré el dolor sin ti. Sanaré el dolor sin ti. Llenaré mi vida de esperanza. Llenaré mi vida de esperanza. Sanaré el dolor sin ti. Sanaré el dolor sin ti. cantaremos juntos como hermanos a la tierra agradeciendo y unimos todos los corazones, la madre irá floreciendo cantaremos a la paz, cielo es bolleva y nos quiere separar cantaremos juntos al amando al gran Espíritu del cielo cantaremos de alegría celebrando el nuevo comienzo sembraré en la tierra una canción cantaré de una linda promesa y cantaré de lo más sagrado llenaré de gran esperanza sanaré el dolor sin que no agua del amor rullendo sanaré el dolor sin que no agua del amor rullendo 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 ed Gracias.